¿Qué es la fe? La fe es la que le va a permitir vivir una transformación en su corazón y en su mente. El apóstol Pablo escribió en el libro de los romanos, en el capítulo 1, versículo 17, lo siguiente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Lo que hace esto es mostrarnos que existen diferentes niveles de fe. Vamos a la palabra. Marcos 9, versículo 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y eche espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar, traérmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, cuánto tiempo hace que le sucede esto. Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El padre que trajo al muchacho le pidió, por misericordia a Jesús, que hiciera algo. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Eso fue lo que él le solicitó. A lo que Jesús le dijo, si puedes creer. Jesús le demandó, le retó a que él creyese. Y entonces el hombre desesperado dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esto es lo que nosotros necesitamos. Despojarnos de la incredulidad que tenemos. Para que precisamente tenga lugar la fe y produzca tremendos resultados en nuestra vida.